Qué lindo tener un nuevo día, qué lindo tener las fuerzas, el deseo en el corazón de seguir aprendiendo más del Señor, de seguir acercándonos más y más a Él a través del estudio de Su Palabra y de la oración. Bienvenidos a Un Momento con Dios, vamos a continuar nuestro estudio. Eclesiastes capítulo 6 dice así. Si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que Él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene éste que aquel, porque así si aquel viviere mil años dos veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia, porque qué más tiene el sabio que el necio, qué más tiene el pobre que su propio caminar entre los vivos. Más vale vista de ojos que deseo, qué pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu, respecto de lo que es, ya a muchos que tiene nombre y se sabe que es hombre, que no se puede contender sólo aquel que es más poderoso que Él. Ciertamente de muchas palabras multiplicará la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida en su vanidad, los cuales Él pasa como sombra. Porque quién enseñará al hombre qué será después de Él debajo del sol. Qué tremenda la situación en que Él se encontraba. Había perdido el sentido de su vida porque Él se había alejado de Dios. Y si bien es cierto, tenía mucha sabiduría y muchos bienes, no podía disfrutarlo porque Él se apartó de Dios. Yo creo que es el mejor consejo que nosotros podemos tomar. No nos apartemos de Dios, porque entonces nuestra vida va a carecer de sentido. No vamos a encontrar delicia en nuestra vida. Nuestra vida va a ser fracaso, va a ser aflicción, va a ser dolor, va a ser tortura. Porque la vida sin Dios no es nada. Aferrémonos a Dios. En los momentos difíciles, en los momentos duros, es mucho más fácil pasarlo si nos aferramos a Dios que si nos peleamos con Él. Como hemos dicho en varias oportunidades, tenemos dos caminos. Uno es pelearnos con Dios y dar la gran vuelta, saber de cuántos años, hasta regresar a Dios todo lastimado. Y el otro es ir directamente a Dios, humillarnos, esperar en Él, confiar en Él y Él hará. Es mucho más rápido. Es mucho más sencillo. Si nos alejamos de Dios, va a ser más difícil. Y vamos a llegar a un sinsabor de la vida, como la llegó el Rey Salomón. Por apartarse de Dios. Así que no te apartes de Dios. Disfruta de tu vida aferrado a Dios. Vive tu vida entregándosela a Él. Y entonces, tu vida va a tener sentido. Tu vida va a tener un porqué, una razón. Y va a ser una delicia. Porque estás viviendo a la luz de Él, a la luz de Su Palabra, y a Su sombra, y a Su abrigo. Es lo mejor que nos puede pasar. Así que vamos y platiquemos con el Señor, y digámosle que queremos estar a Su sombra y a Su abrigo. Queremos estar pegados a Él, aferrados a Él, y que no nos queremos separar. Y si nos hemos separado, clamemosle por perdón. Humillémonos ante Su presencia, digámosle que queremos volver. Que nos perdone por nuestro mal. Que nuestra vida la encontramos sin sentido. Y queremos volver. Que Él nos ayude en nuestra debilidad. Así que cualquiera que sea tu situación, vamos y platica con Dios, porque esto ya es privado. Ya es entre tú y Dios. Platica cuál es tu situación. Y cualquiera de las dos, vas a encontrar alivio en el Señor. Vas a encontrar gozo, paz y alegría. Esa que sólo Dios puede dar. Así que, ni siquiera cuéntese el tiempo. Platica, 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 comenta con Dios. Espera su respuesta. Alábalo, glorifícalo, bendícelo. Que sea un largo momento con Dios. Va a tener buen resultado. Vamos hermanos, que el Señor los bendiga.